¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final ¡Qué triste luce todo sin ti! Y los mares de las franadas se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el cero azul de tu ser Que no me alumbra ya No sé si vuelvo a verte después No sé si vuelvo a verte después No sé si vuelvo a verte después Sin el cero azul de tu ser